Vamos de inmediato con nuestro compañero Enrique Quique Guevara, quien se encuentra en Chile y nos dará detalles de la jornada de hoy en los Juegos Panamericanos. Adelante, compañero Quique Guevara. Adelante, compañero Quique Guevara. Este jueves 24 de octubre se disputó el torneo también, además de racquetbol, donde los compatriotas bolivianos Conrado Moscoso y Carlos Keller se enfrentaron ahí, logrando llevar al país de ambos, además, las medallas de oro y de plata respectivamente. Como decimos en Venezuela, todo queda en casa. Conrado se hizo con la victoria en los parciales con Vectada de 11 a 2, 13 a 11 y 14 a 12, consiguiendo de esta manera la primera medalla de oro para Bolivia en esta edición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por su parte, su compatriota Carlos Keller se consagra con la medalla de plata. Y en información de los Juegos le tenemos que la novena de Brasil derrotó a Cuba hace pocos minutos con marcador de 4-2 y avanzó invicto a la siguiente ronda en búsqueda de esa medalla Panamericana. Brasil tomó el control del juego en el segundo inning, abriendo ahí el marcador con una carrera y el encuentro se mantuvo sin demasiadas acciones hasta el quinto episodio cuando los sudamericanos fabricaron paquete de tres carreras, pero Cuba descontó una anotación ahí en el sexto inning, ya en el primer imparable, por cierto, del equipo cubano en ese partido en el séptimo y último capítulo. Los caribeños anotaron una vez más, pero no pudieron abultar ahí y acercarse a su lado de la pizarra antes de conseguir el último hago del compromiso. Con esta victoria Brasil lidera el grupo preliminar B con tres victorias y ninguna derrota. Bien, y la mexicana Alejandra Zavala, bueno, coronó campeona ahí en el tiro de pistola a 25 metros femeninos y clasificó además a ese boleto para París 2024. La deportista de México conquistó la medalla dorada con un nuevo récord en estos Juegos Panamericanos, obteniendo 29 tiros, rompiendo la marca anterior de 27 que estaba en poder de la pasada cita de Lima 2019, realizada por la ecuatoriana Diana Durango. Además, Zavala sacó su pasaje a los Juegos Olímpicos de París de 2024, siendo la tercera representante mexicana en esta disciplina. La medalla de plata fue para Diana Durango con 28 tiros, mientras que la medalla de bronce quedó en poder de la estadounidense Alexis Lagan con 24 puntos. Bien, es momento de revisar cómo marcha el cuadro medallero a esta hora porque se sigue moviendo, sigue la dinámica. De este cuadro medallero voy a leer rápidamente la posición 1, 2 y 3, Estados Unidos sigue ahí manejando el liderato con 95 metálicos, 45 de oro, 23 de plata, 27 de bronce. México aparece con 20 de oro, 10 de plata, 12 de bronce, por un total de 42. Canadá con 16 de oro, 17 de plata y 13 de bronce. Más abajo aparece Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina y República Dominicana, que también de a poco se hace sentir en este cuadro medallero los amigos de República Dominicana. Hasta aquí este repaso, Aarón y amigos de Telesur hasta ahora, de lo que son las incidencias de estos Juegos Panamericanos. La pasión deportiva es por Telesur y ustedes no se la pueden perder porque estamos también ahí reportando a través de nuestra red 2.0, en las distintas cuentas oficiales de nuestro canal de Telesur. Vuelvo contigo en Caracas, Venezuela, Aarón. Gracias Jique por tu resumen y también gracias audiencia de Telesur por seguir minuto a minuto la información más actualizada de lo que acontece en Latinoamérica y en el mundo. Será hasta la próxima.